Hola Polanco, Paola Polanco del signo de, vamos a ver de qué signo es, Sagitario. Vamos a entregarle a Paola Polanco del Sagitario. Atención a toda la gente del signo de Sagitario. Vamos a jugar con este número. Vamos a buscar quién más está por aquí. Paola, vamos a ver este número para que lo juegue el Sagitario. Recuerden jugar con Astro Sol, con Astro Luna, Cafeterito, Paisita y las loterías costeñas en la costa. Recuerden jugar las tres cifras y las cuatro cifras. Va a jugar con este número. Pese a atención a jugar con el número, los costeños, con Sinuano, con Caribeña, con Paisita. Los cachacos, Antioqueñita, Paisita. Juega este número para Sagitario. Atención, vamos a buscar, vamos a buscar las cartas para el signo de Sagitario. Atención, Paola Polanco del signo de Sagitario va a jugar con este número. Atención, vamos a buscar aquí, apuntarlo y a buscar aquí las cartas. Muy bien, este es el número que va a jugar. Atención, atención a la gente, Sagitario, Sagitario lo va a jugar. Vea este número, mire, 3353, 3353. Lo juega directo y lo juega invertido. 3353. ¿Ya lo apuntó? ¿Ya lo jugó? Téngalo en su memoria, téngalo en su mente, en su corazón. 3353, 3353. Juega con Astro Sol, con Astro Luna. Recuerde jugar con todas las, con todos los signos. Juega con todos los signos, 3353 y lo juega invertido, lo juega invertido. Atención, también va a jugar invertido, así, de esta forma. 5333. 5333. 5333. Esta es la tabla numerológica para el mes de junio. 6333.